las noticias protagonistas y tendencias del momento César Miguel Rondón en Conexión Radio la voz que cuenta la historia mientras ocurre muy buenos días las nueve y un minuto de la mañana de este miércoles nueve de agosto del año dos mil veintitrés y en este momento usted está en la sintonía de en Conexión Radio por éxito ciento siete punto uno FM usted también nos puede escuchar en su teléfono celular por con la aplicación actualidad media group esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular y si entra en éxito ciento siete punto com además de escucharnos nos puede ver muy buenos días a los que nos están viendo en la camarita como dice mi mamá saludo a María Fernanda Mazzarelli quien está ya en su oficina esperando el programa bueno aquí estamos María Alicia Sifontes doña María Alicia siempre tan consecuente desde Caracas Juan Bautista González disfrutando una Caracas iluminada con un cafecito mirando el Ávila que envidia Carlos Carlos Bruno desde Santiago de Chile con unos agradables diez grados Zahed Abon está en Orlando Guillermo Lozada en Georgia Gerardo Cerrado en Doral Reinaldo Gómez en Brooklyn Nueva York Jennifer Quiliche desde Caracas soleada y calurosa Carlos Cuevas en Elfia Chere Ramos Graterol muy feliz día para todos gracias para ti también ella está en Caracas Luis Notaro en Cabudare Arturo Rofrano nos saluda desde Stadford Connecticut dan vento desde Winter Garden aquí en el estado de Florida gracias a todos por reportar la sintonía de en conexión radio en conexión radio es una producción de Floralicia Anzola para éxito 107.1 FM muy buenos días Floralicia buenos días César Miguel Laura Daniel y toda la audiencia que en este momento se conecta con nosotros momento me quedo momento Laura Rodríguez está en la producción general buenos días Laura muy buenos días a todos Mariel Sofía Rodríguez en Madrid en la producción informativa buenos días Mariel Sofía hola muy buenos días de Madrid saludos a nuestros oyentes a César y a todos los compañeros en el estudio aquí desde Madrid pues ya con 37 grados a las 2 de la tarde saludos 37 grados a las sombras entiende no bueno prepárense y con la sequedad de Madrid esa sensación calurosa debe subir bien Jesús Carreño está en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles muy buenos días Daniel buenos días César y feliz colina de la semana colina miércoles qué manera de llamarlo la chiqui baby la que dice el hombre bueno la colina montículo muy bien y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón hoy es hoy 9 de agosto es el día de San Edith Stein religiosa y mártir filósofa mística una carmelita descalza de origen judío si el apellido Stein es judío ahora no sabía que había una santa Edith felicitaciones pues a las Edith san fed limino de Kilmore obispo san ateo de achat san osvaldo de masterfield tampoco sabía que había un san osvaldo felicitaciones pues a los amigos que tengan el nombre de osvaldo osvaldo abuchaibe si no conozco ninguna osvalda eso sino en el calendario astrológico de enrico mariani haz en este instante a las 9 y 5 minutos de la mañana la luna entra menguando en géminis la luna de géminis es luna de comunicación es la luna para dirigirse a los demás es la luna para el intercambio de las ideas habrá mayor fluidez en los procesos intelectuales y comunicativos ideal para la difusión de mensajes e información de interés colectivo luna menguante en géminis sol en leo pues este miércoles 9 de agosto del año 2023 cuando repasamos las efemérides de este día tenemos que el 9 de agosto de 1483 se dio la apertura de la capilla sextina en roma ya la había pintado el techo miguel ángeles dato hay que hay que averiguarlo a lo mejor se o solo se abrió pero no estaba pintado el techo el 9 de agosto de 1942 mahama gandhi es arrestado en bombay por el ejército británico lanzando así el movimiento quit el 9 de agosto de 1945 estados unidos lanza la segunda bomba atómica esta vez en nagasaki el 9 de agosto de 1987 crisis de la corbeta caldas una crisis diplomática y casi bélica entre venezuela y colombia por el ingreso de una corbata de la armada colombiana en aguas territoriales del golfo de venezuela la crisis terminó el 18 de agosto de ese mismo año con la retirada de la corbeta pero en esos nueve días casi nueve días el proceso armamentista que se desató sobre todo en venezuela fue de envergadura el 9 de agosto de 1988 falleció don ramón valdez don ramón el el del chavo si el hermano de de tin tan muy muy querido un personaje muy muy querido el 9 de agosto de 1919 murió rugero león cavallo el 9 de agosto de 1953 mantovani su orquesta ocupa el primer lugar en la lista de singles en el reino unido y es el primer instrumental que corona esta lista con el tema de la película moulin rouge y el 9 de agosto de 1963 es decir estaría cumpliendo 60 años ¿no? en el día de hoy la gran whitney houston y a las 9 y 9 de este día 9 vamos a hacer contacto con hany martínez ward hany muy buenos días muy buenos días y ya viene el regreso a clase para muchos niños así que los padres preparándose con los uniformes los útiles escolares pero hay que recordar que durante estas primeras dos semanas de regreso a clase los accidentes se disparan inclusive con niños en el auto queremos recordarle que tengan cuidado que pongan su cinturón de seguridad y si tienen un accidente recuerde que cada persona dentro del auto tiene derecho a atención médica y compensación monetaria después de un accidente porque en las dos primeras semanas del comienzo a clase hay tantos accidentes hany yo creo que es porque todo el mundo está apurado se tienen que acostumbrar a que ya se acaba el verano todo el mundo empiezan los autobuses escolares las personas llevando a los niños a clase antes de entrar al trabajo todo el mundo en esa semana están apurados tratando de ir rápido y siempre cuando una persona va rápido ahí en esos pequeños segundos de distracciones de mirar el teléfono de mirar el GPS ocurre en los accidentes así que salir un poquito más temprano ayuda obviamente a estar con calma y cometer y evitar cometer un error anote por favor y lo guarde en la memoria de su teléfono celular este teléfono 855 dolor 55 le repito 855 dolor 55 que equivale a 855-365-6755 repito 855-365-6755 hany dijiste todas las personas que van en el automóvil tienen derechos exactamente todas las personas que van en el carro tienen derecho usualmente las personas piensan que solamente es el chofer pero los pasajeros también también inclusive los niños si un niño tiene un accidente tiene es importante llevar al doctor porque los niños parecen de goma pero no lo son y muchas veces tienen lesiones que podrían ser de por vida por ejemplo a mí me ha tocado niños que después del accidente tienen dificultad para concentrarse tienen dificultad para leer un libro en una posición por ejemplo en el cuello de tener una posición más de 30 minutos una hora y eso puede afectar obviamente las notas en la escuela y por eso es importante chequearse con un doctor asegurarnos de que no hay una lesión en el cuello o en la espalda baja oye qué interesante que hayas tratado ese caso y cómo se resolvió hany bueno lo resolvimos buscando cuál es el centro del dolor por ejemplo hay varias en la columna vertebral se pueden formar varias hernias discales encontramos donde estaba la inflamación y poder poner terapias de rehabilitación para evitar la desinflamación en el cuello así que no produciera dolor en el niño obviamente cuando estaba estudiando cuando estaba poniendo la cabeza baja cuando está tomando un examen y obviamente tratar esa desinflamación ayuda que el niño no tenga lesiones de por vida fíjese usted que nos está escuchando que cuando usted se pone en las manos de hany martínez word el servicio que le va a dar de protección es muy muy amplio anota el teléfono 855 dolor 55 que equivale a 8 5 5 3 6 5 6 7 5 5 algo más hany eso es todo recuerde que puedes visitarnos a la casa a la oficina podemos ir a visitar a la casa o en 10 minutos usted puede firmar todos los papeles digitalmente por teléfono para comenzar a trabajar en su casa excelente 855 dolor 55 que equivale a 8 55 3 6 5 6 7 5 5 muchísimas gracias hany muchas gracias hany martínez word abogada de accidentes el editorial con cesar miguel rondón en la ciudad de caracas en el sureste de la ciudad en lo que se conoce como el municipio baruta iban a como se dice talar toda una zona muy amplia de árboles para construir allí unas canchas de pádel por alguna extraña razón algunos alcaldes en la ciudad en el este de la ciudad les ha dado por talar árboles caracas una ciudad tan frondosa tan sombría por tantos árboles acogedores pues de repente se ha convertido en una ciudad bastante desértica soleada en el caso de lo que ocurrió allí en el municipio de baruta los vecinos pues se empezaron a protestar y se dio una asamblea donde una abogada joven fue y se enfrentó al alcalde el alcalde en una actitud muy prepotente descalificó a la abogada diciendo que era una recién graduada cosa que no era verdad pero fue grosero incluso con esta joven abogada y el detalle que está sospechando todos los vecinos es que detrás de esa construcción de esas canchas hay algún chanchullo como se dice en caraqueño hay alguna jugada extraña una mano negra que está pues traspasando dineros indebidos corrupción en otras palabras la tala de árboles tiene que ver también con algo parecido en fin lo cierto es que los vecinos hicieron tanto ruido se movieron de tal manera y esta abogada la señorita garantón se movió con tanto acierto y tino que el ministerio del ecosocialismo vaya nombre en venezuela decidió suspender la construcción de estas canchas y el bosque frondoso queda por lo visto intacto que dirá el prepotente alcalde ahora no sabemos pero uno sospecha que el chanchullo quedó inconcluso lo cierto es que cuando los vecinos manifiestan cuando los vecinos se unen y cuando digo vecinos digo los ciudadanos en cualquier ciudad no sólo en caracas las cosas cambian son las nueve y dieciséis minutos de la mañana noticias de estados unidos con césar miquel rondón en conexión radio washington la corte suprema reestableció una regulación destinada a frenar la proliferación de pistolas fantasma armas de fuego sin número de serie que han estado apareciendo en cantidades cada vez mayores en las escenas del crimen en todo el país ayer la corte votó 5 a 4 para suspender un fallo de un juez federal en texas que invalidó la regulación de la administración biden sobre kits de armas fantasma el presidente del tribunal supremo john roberts y la jueza amy conny barrett se unieron a los tres miembros liberales del tribunal para formar la mayoría el departamento de justicia le había dicho a la corte que las agencias policiales locales incautaron más de 19.000 armas fantasma en escenas del crimen en el año 2021 un aumento de más de 10 veces en sólo cinco años columbus ohio los votantes de ohio rechazaron rotundamente ayer una medida respaldada por los republicanos que habría hecho más difícil cambiar la constitución del estado estableciendo una campaña de otoño que se convertirá en el último referéndum de la nación sobre el derecho al aborto desde que la corte suprema anuló las protecciones nacionales el año pasado esta derrota mantiene un umbral de mayoría simple para aprobar futuras enmiendas constitucionales en lugar de la super mayoría del 60 por ciento que se propuso sus partidarios dijeron que el listón más alto protegería el documento fundacional del estado de grupos de interés externos si bien el aborto no estaba directamente en la boleta electoral especial el resultado marca el último revés para los republicanos en un estado de tendencia conservadora que están a favor de imponer restricciones estrictas al procedimiento los republicanos de ohio plantearon la pregunta en la boleta electoral de verano con la esperanza de socavar la iniciativa ciudadana de que los votantes decidieran en noviembre que busca consagrar el derecho al aborto en ese estado durante su viaje a arizona el presidente biden aprobó la creación de un nuevo monumento nacional en las tierras tradicionales de los nativos americanos cerca del parque nacional del gran cañón una medida que impedirá la posible extracción de uranio en el área mientras estaba en el cañón biden también se sentó para una entrevista con weather channel para hablar sobre el cambio climático su viaje al sudoeste continúa hoy dará un discurso en albuquerque para conmemorar el primer aniversario de chips science act a dos semanas del primer debate presidencial republicano de la campaña el 23 de agosto ocho candidatos dicen que han cumplido con los requisitos para subir al escenario en milwaukee los que han cumplido los requisitos son donald trump quien está de favorito pero se está considerando boicotear ese evento y realizar un evento paralelo ron de santis si trump está ausente de santis puede ser el objetivo principal de las críticas de los rivales tim scott senador de carolina del sur nikki hayley la única mujer en la contienda vive ramas wami emprendedor en biotecnología chris christie el ex gobernador de nueva jersey doc borgen el gobernador de dakota del norte y el ex vicepresidente mike pence varias organizaciones en favor de los derechos civiles presentaron ayer una moción para bloquear una sección de la ley migratoria sb 17 18 de florida por considerar que es inconstitucional xenofóbica y criminaliza a la comunidad inmigrante una categoría que pone a miles de floridanos y residentes de otros estados tanto ciudadanos como no ciudadanos en riesgo de ser arrestados acusados y procesados por el delito grave de transportar a florida personas bajo una terminología vagamente definida casi un millón de floridanos viven con familias de inmigrantes de estatus mixto donde los padres cónyuges e hijos indocumentados comparten el mismo hogar con los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales eso lo dijo en un comunicado hernández anderson el abogado principal del southern poverty law center y alguien en florida ganó el premio mayor estimado en mil 580 millones de dólares mega millones los números ganadores de anoche fueron 13 19 20 32 33 y el mega player fue 14 el ganador puede optar por recibir una suma global de 783 millones de dólares o pagos a lo largo de 30 años se alzó un limpio dirían 9 y 22 minutos de la mañana una pequeña pausa al regreso de las noticias de venezuela américa latina y el mundo esto es en conexión radio por éxito 107.1 fm césar miguel rondón la voz que cuenta la historia mientras ocurre está en conexión radio por éxito 107.1 fm territorio éxito 107.1 la radio del sur de miami césar miguel rondón está en conexión radio por éxito 107.1 fm 9 y 25 minutos lo que ocurre en venezuela con césar miguel rondón en conexión radio luis carlos de león ex director de finanzas de la electricidad de caracas transfirió 18 millones de dólares para reducir su condena en eeuu después de que lo declararon culpable de lavado de dinero de pedevesa el periodista de ap joshua goodman precisó que de león llegó a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía de houston los documentos tienen fecha del 7 de agosto el principal punto estableció la transferencia del dinero desde un banco suizo la cantidad representa la toma del ex funcionario de una conspiración de soborno masivo en el sector energético de venezuela explicó goodman en el twitter según las investigaciones de goodman de león formó parte de una red de sobornos en pedevesa por esta razón lo acusaron y se declaró culpable de asociación delictiva para lavar dinero y para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero imagínese usted que para ahorrar la 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 condena transfiere al estado al gobierno de eeuu 18 millones de dólares así habrá robado los gobiernos de colombia y eeuu anunciaron la instalación de tres centros en soacha medellín y cali para que los solicitantes de refugio de cuba haití y venezuela puedan tramitar sus solicitudes como parte de un nuevo plan de movilidad migratoria según informó la cancillería colombiana la destitución por parte de la corte suprema de venezuela del presidente de la cruz roja nacional plantea serias preocupaciones sobre la independencia del trabajo humanitario en el país dijo hoy miércoles la sede internacional de la organización en ginebra la federación internacional de sociedades de la cruz roja y de la media luna roja dijo que estaba consciente de la participación de las autoridades gubernamentales en la reorganización del liderazgo y la junta de la cruz roja venezolana cualquier intervención gubernamental en nuestras sociedades nacionales de la cruz roja y de la media luna roja plantea serias preocupaciones con respecto a su independencia y el trabajo humanitario basado en principios de las sociedades nacionales y será tratada con la mayor importancia dijo un comunicado proveniente de ginebra el gobierno de venezuela reiteró su interés de adherirse al nuevo banco de desarrollo del grupo de economías emergentes brics que conforman brasil rusia india china y sudáfrica esto en un encuentro entre el canciller venezolano iván gil y el asesor de la entidad financiera alessandro teichera en los últimos nueve años esta institución conformada por los cinco brics ha aprobado una financiación de 32 mil 800 millones de dólares para 96 proyectos 9 y 28 minutos lo que pasa en latinoamérica en conexión radio ciudad de méxico el presidente andrés manuel lópez obrador acusó a martín santos juez octavo de distrito en materia administrativa de silenciarlo por un fallo que le pide abstenerse de discursos de odio y con malicia efectiva sobre la senadora sochtil galvez favorita para ser la candidata presidencial de la oposición a la señora garcía el juez le otorgó un amparo provisional a galvez tras un recurso que interpuso perdón a la señora el juez le otorgó en un amparo provisional tras un recurso que interpuso ella el 18 de julio pasado contra lópez obrador lópez obrador dijo en su matutina de ayer martes estamos viendo cómo me quieren silenciar un juez que habla de malicia efectiva el fallo representa una nueva escalada del conflicto entre lópez obrador y galvez senadora del partido de acción nacional pan que se ha consolidado como la favorita para ser la candidata de la oposición y siguiendo en méxico la propiedad del aeropuerto internacional el más grande de américa latina fue transferida por el gobierno a la armada andrés manuel lópez obrador quien alguna vez criticó a las fuerzas armadas ha confiado en ellas para cumplir su agenda desplegando tropas para todo desde patrullar calles hasta construir infraestructura los críticos señalan la militarización de la economía de méxico como el principal legado de lópez obrador durante su administración el gasto en las fuerzas armadas se ha incrementado en más del 70 por ciento el ejército se ha convertido en empresario dijo un analista político a financial times y se preguntó cómo se vuelve a poner la pasta de dientes en el tubo los líderes de ocho países de la región amazónica celebran hoy una reunión ampliada con otros siete países de áfrica américa asia y europa para discutir medidas dirigidas a detener la deforestación en la mayor selva del planeta los presidentes de la amazonía se reúnen en belén y se comprometen a impulsar una nueva agenda de cooperación en el bioma pero evitaron metas concretas de deforestación y se ensarzaron en relación a la explotación de los combustibles fósiles es pleno invierno en el sur del planeta en la región austral pero sus habitantes están experimentando un calor inusual las ciudades de la cordillera de los andes han alcanzado 38 grados centígrados o más mientras que en buenos aires se registraron temperaturas mayores a 30 grados centígrados superando en más de 5 su anterior récord de agosto en la ciudad de ribadavia se alcanzaron temperaturas máximas de 39 grados centígrados hay que tener en cuenta que estamos en pleno invierno austral y está lo suficientemente al sur para que las variaciones estacionales tengan un impacto sustancial en las temperaturas porque esto como como ha ocurrido esto vamos a washington un momento para consultar con un experto en temas ambientales como lo es javier sierra javier muy buenos días gracias por atendernos muy buenos días césar muchas gracias a ver cómo se explica esto que en la región austral concretamente en el cono sur de de américa chile y argentina tengan temperaturas estivales cuando están en pleno invierno mira yo creo que es muy relevante un un estudio del world weather attribution que monitorea todos estos fenómenos que están ocurriendo el estudio indica que si la crisis climática y el efecto del ser humano en la atmósfera estas solas de calor serían imposibles realmente a otro por ejemplo un 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 científico un historiador climático aseguró que este es uno de los eventos de clima extremo más extremos valga la redundancia en la historia escrita de la humanidad esto es algo inaudito césar realmente es como si aquí en washington en pleno invierno llegáramos a los 30 grados absolutamente absolutamente impensable entonces obviamente el niño el fenómeno del niño ocurre cada cuatro años es el calentamiento de las aguas del pacífico tiene mucho que ver con esto lo que ha contribuido a que haya un cambio en los patrones del viento de la región y que se forme un anticiclón un área de alta presión de enorme potencia que es lo que está ocurriendo entonces cubre prácticamente todo lo que es el sur del continente sudamericano ahora fíjate perdón javier hablas de el calentamiento en las aguas del pacífico hoy en la edición del abc en madrid leo esta noticia los científicos están perplejos durante años los modelos del calentamiento global vaticinaban que con el aumento de emisiones los mares se calentarían las temperaturas registradas este año en el océano atlántico parecían darles la razón pero resulta que las temperaturas en el pacífico oriental los contradicen el agua allí se está enfriando en lugar de calentarse según new scientists el enfriamiento podría deberse a variaciones naturales pero los científicos sospechan que esta lengua fría que se extiende de ecuador hacia el oeste es causada por otros factores que pueden tener implicaciones significativas para los modelos climáticos qué nos dices al respecto javier no te podría indicar precisamente sobre esto pero lo que sí estamos viendo es que es estos estos el clima extremo no quiere decir que no quiere decir que siempre sea calor el clima extremo puede ser frío también de hecho se han llegado a temperaturas increíblemente bajas en los últimos años en varios lugares del planeta pero lo que estamos viendo aquí es que la atmósfera está revuelta está muy revuelta hay una enorme cantidad de energía acumulada debido al calentamiento de la atmósfera cuanto más calentamiento hay más energía más energía almacenada habrá en la atmósfera por lo tanto más imprescindible imprescindible serán todos estos fenómenos la lo que estamos viendo es que están cambiando al cambiar el clima también esto cambia la flora la fauna y la civilización humana vez claro que después de todo la agricultura depende de de unos patrones a constantes a lo largo del año de ida y vuelta y de vuelta pero cuando estamos viendo que estos estos patrones suben bajan suben bajan de manera tan salvaje como lo que está ocurriendo ahora mismo en américa del sur entonces esto obviamente afecta de manera importantísima a la agricultura y esto esto nos advirtió en las relaciones sonidas hace un par de años el cambio climático está ya causando hambrunas debido a esta falta de de constancia en los en los patrones del del los patrones del del clima y esto lo hemos visto también aquí en en américa central américa central una de las razones por la que vinieron todos estos emigrantes hacia 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 el norte hacia estados unidos es porque las cosechas ya han fallado más de tres veces en una economía de agricultura de subsistencia eso es simplemente impensable vaya claro claro dios una situación realmente dramática javier muchísimas gracias por compartir estas inquietudes con nosotros en esta mañana gracias a ti césar y buenos días javier sierra es experto en temas ambientales energéticos y climáticos nos habló desde la ciudad de washington 9 y 36 minutos las noticias del otro lado del mundo en conexión radio un total de 41 personas han muerto en un nuevo naufragio registrado en las últimas semanas frente a la isla italiana de lampedusa al sur de italia según los testimonios de cuatro supervivientes que fueron rescatados por la guardia costera italiana los rescatados explicaron a las autoridades que la embarcación había salido de fax túnez y que tras unas seis horas de navegación la nave volcó debido a una gran ola y 41 migrantes entre ellos tres niños cayeron al mar según informan los medios locales el reino unido tendrá cinco años perdidos de crecimiento económico por el triple golpe que provocaron el brexit la pandemia y la guerra en ucrania según un análisis del instituto nacional de investigaciones económicas y sociales así el poder adquisitivo de los trabajadores británicos en muchas áreas del reino unido se mantendrá hasta finales de 2024 por debajo de los niveles vistos antes de la crisis del covid-19 la policía danesa extendió sus refuerzos en las fronteras hasta el 17 de agosto incluido debido a las recientes quemas del corán según informa el ministerio de justicia de dinamarca en un comunicado la decisión obedece a una recomendación de los servicios de inteligencia daneses e implicará que se mantendrán los controles aleatorios reforzados en las fronteras con suecia y alemania siete días más las recientes quemas del corán tienen importancia en la actual estimación de amenaza estamos en una situación seria en la que necesitamos una mayor vigilancia en las fronteras danesas para encarar las amenazas que dinamarca afronta dijo el comunicado del ministerio de justicia danés menos del 50 por ciento de los ciudadanos europeos confía en la unión europea aún así la media sigue estando muy por encima de la credibilidad de los parlamentos y gobiernos nacionales que apenas superan el 30 por ciento el proyecto europeo ha transitado por varias fases desde su germen en el tratado de parís también conocido como el tratado constitutivo de la comunidad europea del carbón y del acero firmado el 18 de abril de 1951 con el tratado de roma de 1957 se creó la comunidad económica europea y con el de maastricht en 1993 se estableció esta unión como una entidad política y económica el servicio federal de seguridad de rusia informó hoy miércoles de la detención de un ciudadano ruso acusado y confeso de dinamitar por encargo de los servicios secretos de ucrania un gasoducto en la península de crimea anexionada por moscú en 2014 según el comunicado ruso el pasado 23 de junio el detenido cuya identidad no fue revelada colocó y detonó un artefacto explosivo casero que dañó un gasoducto en la localidad de koreis en el sur de crimea naciones unidas y el gobierno sirio han alcanzado un entendimiento que permitirá al organismo entregar ayuda humanitaria a los bastiones opositores del noroeste de siria a través del paso fronterizo de bab al hawa la principal vía de acceso en la divisoria turca sin utilizar desde hace casi un mes el consentimiento reiterado por siria en los últimos días proporciona una base para que naciones unidas y sus socios lleven a cabo de forma legal operaciones humanitarias transfronterizas a través de bab al hawa anunció hoy miércoles el portavoz de naciones unidas corea del sur las muertes aparentemente vinculadas a las altas temperaturas que están experimentando corea del sur han alcanzado su nivel más alto en cinco años según anunció hoy miércoles la agencia para el control y la prevención de enfermedades del país hasta la víspera un total de 27 personas habían perdido la vida aparentemente por este fenómeno según el informe de la entidad recogido por la agencia local de noticias y on hub la cifra más alta desde el mismo periodo de 2018 cuando el número fue de 48 muertos por calor 9 y 41 minutos de la mañana una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy hashtag cárcel y delincuencia porque las cárceles en américa latina el caso venezolano por ejemplo emblemático el caso de ecuador ahora el salvador porque las cárceles se convierten en el centro del delito es decir se delinque afuera en los crímenes continúan y se incrementan aún a pesar de que los delincuentes están detenidos como se explica ese fenómeno ese va a ser nuestro foro en esta mañana hashtag cárcel y delincuencia ya regresamos esto es en conexión radio por éxito 107.1 fm en miami en un momento regresamos con césar miguel rondón en conexión radio por éxitos 107.1 fm como las cárceles de américa latina se volvieron centros de comando de algunas de las principales bandas narco de la región en ecuador por ejemplo las prisiones son epicentro de una crisis de seguridad pública inédita en brasil o venezuela grupos criminales nacidos tras las rejas se expanden por la región y en centroamérica los gobiernos toman medidas extremas ante el poder ejercido por pandillas desde las cárceles a lo largo de américa latina distintas penitenciarias creadas por los estados para mejorar la seguridad de quienes están fuera de ellas han tenido un efecto inverso al buscado se volvieron centros de comando de importantes organizaciones criminales por lo general estas bandas surgidas y dirigidas desde prisiones tienen el narcotráfico como principal fuente de ingresos pero los especialistas creen que algunas han incursionado en otras modalidades de delitos desde extorsiones hasta la minería ilegal para abordar este tema hemos ideado el foro de hoy con el hashtag cárcel y delincuencia y hemos invitado a carla álvarez docente ecuatoriana y es investigadora en temas de seguridad ella está en quito carla muchas gracias por sumarte a nuestro programa en la mañana de hoy tienes el mío puesto en tu bienvenida a carla muchas gracias gracias por la invitación es un gusto aquí acompañarles en esta en este poro y bueno un saludo a la audiencia también y en caracas está humberto prado quien es el director del observatorio venezolano de prisiones humberto muy buenos días muchas gracias por sumarte a nuestro programa este bueno este muchas gracias césar miguel a ti a toda tu audiencia y bueno a la invitada que me acompaña también mucho 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 gusto estamos a la orden un abrazo a ver cómo las cárceles de américa latina se volvieron centros de comando de algunas de las principales bandas narcos de la región qué pasa en las cárceles por ejemplo el fenómeno del ecuador que es un reciente ha resultado explosivo qué ha pasado con las cárceles ecuatorianas le pregunto a carla álvarez bueno lo que pasa en mi país es tiene varias causas no por una parte tenemos un sistema penal que no busca la resolución del conflicto sino que busca el encarcelamiento como una manera de impartir justicia el encarcelamiento como el único castigo que pueden recibir las palabras las personas en este sentido hay muchísimas penas con muchos años de castigo en prisión y también hay unas multas que impone el estado para como parte de la sanción supuestamente para reparar o resarcir en algo los gastos en los que incurren el estado a partir de los delitos y crímenes que se cometen entonces hay una maquinaria legal que introduce a muchísima gente dentro de las prisiones esto por una parte y esta maquinaria legal viene desde hace algunos años tenemos un en ecuador la ley penal se llama código orgánico integral penal coib este coib es una ley de muy muy funcionadora y ha recibido muchas críticas este coib se aprobó en el año 2014 esto una parte la otra parte es que en medio de este sistema de producción de personas de personas privadas de la libertad pues se gestó un sistema carcelario que originalmente era un sistema que replicaba el modelo norteamericano de mega prisiones entonces recintos carcelarios aislados de zonas urbanas enormes con capacidades en muy grandes para toda esta gente que debía entrar al sistema penal y bien un poco así funcionaba y estos centros carcelarios estaban adecuadamente equipados con escáneres con inhibidores de señal con guías penitenciarios en fin era un modelo absolutamente costoso para un país tan pequeño pero en el 2017 nosotros que tenemos un giro en la política y cambiamos de un modelo de este modelo que era un poco punitivo pero también un de un estado controlador a un estado mucho más neoliberal y este estado neoliberal hablaba o el gobierno neoliberal más bien hablaba de que el estado debía reducir sus gastos y que era que él había un estado demasiado obeso con muchísimos egresamientos y que un país pobre no se lo puede permitir y empezaron los recortes presupuestarios y con ello la debilidad institucional entonces se eliminó el ministerio de justicia imagínese usted lo dramático de esto se eliminó el ministerio de justicia que manejaba las cárceles y viene un deterioro sistemático del sistema carcelario y dejamos de tener escáneres dejamos de tener toda la tecnología que impide el relacionamiento vicioso de la cárcel con el mundo exterior y empieza un proceso de autogobierno de las prisiones pero todo esto en el marco de un sistema penal que seguía metiendo gente a la cárcel entonces tenemos un sistema muy dinámico para meter a gente a la cárcel sin embargo poquísimas capacidades para dotarles de garantías y derechos de esta gente y para evitar que sean un foco de infección un foco de criminalidad y claro el sistema carcelario se ha ido de las manos en ecuador y es por esto que dentro de poco tiempo que es este tiempo en el que se redujo el presupuesto en el que se dejó de invertir pues tenemos una explosión enorme de violencia que primero estuvo contenida en las cárceles y que ahora está expandida en todas las las zonas urbanas del país una explicación muy muy completa e ilustrativa que nos ha dado carla álvarez desde quito en el caso venezolano es más viejo el problema pero la pregunta es la misma como las cárceles venezolanas se convirtieron en centro de delito desde las cárceles surgen las grandes bandas el tren de aragua que tiene azotada ya varios países de de suramérica se originó en una cárcel precisamente en el estado aragua cómo se explica este fenómeno por qué le pregunto a humberto prado director del observatorio venezolano de prisiones humberto bueno césar miguel humberto tienes algo tapando la cámara ajá gracias disculpa este bueno el fenómeno más o menos este viene siendo como lo lo explicó carla en cuanto a lo que es el deterioro del sistema de justicia este lamentablemente la falta de política criminal debidamente en toda latinoamérica y yo creo que en el mundo el problema incluso de lo que tiene que ver con las cárceles en nuestro país que viene siendo el último eslabón que es el el la atención carcelaria el tercer el sistema terciario que tiene que ver en en política criminal yo creo que ha sido abandonado por los estados lamentablemente cuando tú hablas de presos la gente simplemente le da como cierto escalofrío y pareciera que eso no es un asunto de de un problema para para la comunidad y lo que son los alcaldes los los gobiernos regionales el gobierno central simplemente eso no le interesa le interesa más las escuelas le interesa más los aeropuertos le interesa más el turismo pero las cárceles donde va a parar como se dice la gente más pobre este deja de interesarle y además de esto viene lo que es ese surgimiento de las bandas este en en latinoamérica organizadas debidamente no solamente en venezuela sino en brasil que existe el primer comando de la capital o en 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 todo centroamérica que hay muchas maras lo que tiene que ver con la salvatrucha la mara 18 la barra de la la mara del barrio y que llega al extremo precisamente de impulsar políticas que lo que hacen es violentar los derechos humanos en cuanto al debido proceso para las detenciones excesivamente de las personas y lamentablemente tenemos lo que este estamos viendo en los actuales momentos donde tenemos este este tipo de bandas que este sean por lo menos impulsados desde venezuela y esto cesar miguel hay que decirlo sin que te pase ningún frito por el estómago que es en complicidad con los estados porque porque una persona que va a prisión llega a manos del estado y el estado es quien asume precisamente la custodia y la atención para darle servicio para que la cárcel sirva de lo que es la el fin de la pena que es la reinserción de la persona que está privada de libertad o sea que las personas salgan con herramientas para que se desarrolle en sociedad y que la pena se convierta en algo útil para para la persona pero han fracasado y abandonan la cárcel y la cárcel es tomada por los propios internos y esa población que precisamente este va a detención por por x determinados delitos la cárcel sirve para una universidad en lo que tiene que haber en formación para la criminalidad o sea es el propio estado quien va creando precisamente esa esa personalidad de las personas que más bien tienen la responsabilidad para que respete el debido proceso para que respete los derechos humanos y que cuando uno habla de esto a mucha gente de las comunidades cuando tú hablas por lo menos de que las personas cuando están en prisión tienen derecho a tener un cubierto para que coman como un ser humano o que tengan una cama para que duerman como un ser humano o para que tengan áreas para la recreación para el deporte para el estudio para el trabajo te dicen que esto es un privilegio y esto precisamente este cuando uno lo discute tiene que explicar precisamente que uno no defiende el delito sino que uno defiende derechos humanos de personas privadas de libertad y que se cumplan precisamente lo que es el fin de la pena como tal y en venezuela como tú lo bien bien lo dijiste en en la introducción lo que es el tren de aragua se ha expandido a otros países como colombia chile este e incluso en otros países como 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 brasil este y tenemos lo que lo que son unas bandas que precisamente someten al propio estado y que no solamente empiezan con las extorsiones dentro de las cárceles cobrándole lo que dicen aquí en en venezuela lo que son las causas que viene siendo como ese impuesto esa coima a las personas para que puedan este vivir dentro de la cárcel porque si no este se simplemente este pierden la vida o le da un tiro le da un tiro en el tobillo le da un tiro en la rodilla le da un tiro en las muñecas y eso sirve para la extorsión que hacen con los propios familiares pero además de esto hacen las extorsiones dentro de las cárceles hacia afuera simplemente con llamadas telefónicas diciéndolo a comerciantes a profesores a equis ciudadanos de de la comunidad diciéndole este unos datos muy precisos sobre que tienen asociados este localizados que saben cuando entran donde viven y que tienen que simplemente pagar equis determinada causa y ellos se ven obligados independientemente que ponen la denuncia a los diferentes servicios de seguridad del estado y cuando estos servicios de seguridad como en por lo menos que está el 6 cpc hace el recorrido de la llamada y la llamada aterriza en una cárcel hasta ahí llega la investigación y la gente se queda extorsionada esto sin involucrar lo que es el narcotráfico el tráfico de armas en lo que tiene que ver con las extorsiones como dije anteriormente o la corrupción que hay entre las propias autoridades con la población reclusa e incluso los propios militares y esto simplemente es yo 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 simplemente lo 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 determinaría este de que el el uso excesivo de la prisión preventiva y que esa sobrepoblación y asignamiento Humberto por favor posible lo que es esa atención a la persona privada de libertad Humberto por favor es que te te encadenaste y tenemos una compañera que también quiero que que opine Humberto Prado es el director del observatorio venezolano de prisiones nos está hablando desde Caracas vamos a hacer una pequeña pausa al regreso me gustaría que fuésemos a lo medular lo siguiente una cárcel se supone que es el edificio donde la sociedad recluye a los delincuentes que son peligrosos para esa sociedad verdad cómo es posible que esos reclusos en esa cárcel tengan más poder que las autoridades que están afuera y que aún en la cárcel siguen siendo un peligro aún mayor para la sociedad que se supone se debe proteger cómo se da ese fenómeno vamos a abordar eso al regreso son las nueve y cincuenta y nueve una pequeña pausa y ya regresamos en conexión radio por éxito ciento siete punto uno FM en Miami en un momento regresamos con César Miguel Rondón en conexión radio por éxitos ciento siete punto uno FM son las diez y tres minutos contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con experiencia y conocimiento y este es el caso de las abogadas de canero fadul inmigration especialistas en visas de inmigración laboral familiar y humanitarias entre otras ellas suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos llama al ocho cuatro cuatro ocho migrar repito ocho cuatro cuatro ocho migrar que equivale a ocho cuatro cuatro ocho seis cuatro cuatro siete veintisiete di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis también puedes escribir a inmigra ya arroba canero fadul punto com canero fadul inmigration reputación confiabilidad y efectividad las noticias de este momento en conexión radio y cuáles son las noticias en este momento flor alicia de san miguel una enfermera estadounidense y su hija que fueron secuestradas en haití el mes pasado fueron liberadas hoy por sus secuestradores según lo dijo el ministerio cristiano sin fines de lucro el roi haití para el que trabajaba la señora alex dorsainville de new hampshire trabajaba para el roi haití cuando ella y su pequeña hija fueron secuestradas a finales de julio es la esposa del fundador del grupo sandro dorsainville testigos dijeron a the associated press que dorsainville estaba trabajando en la pequeña clínica de ladrillos de la organización cuando hombres armados irrumpieron y la secuestraron el 27 de julio ahora que está libre la organización no ha proporcionado ninguna información sobre cómo se aseguró la liberación o si ahora podrán regresar a los eeuu una buena una buena noticia como se quiera ver no gracias flor alicia son las 16 minutos regresamos a nuestro foro en la mañana de hoy hasta cárcel y delincuencia con carla álvarez investigadora en temas de seguridad docente en la ciudad de quito y humberto prado director del observatorio venezolano de prisiones en caracas la pregunta que había quedado es cómo una cárcel ese edificio donde la sociedad recluye a los elementos los ciudadanos peligrosos peligrosos para la sociedad se convierte en algunas partes de américa latina en el centro del delito de donde se origina el delito y el peligro para esa sociedad es aún mayor con esos individuos allí adentro porque le quiero preguntar a carla álvarez quien nos dio una explicación muy completa del deterioro penitenciario en ecuador lo que está ocurriendo en este momento porque carla explicaste muy bien el devenir a lo que llegaron pero en este momento qué es lo que ocurre porque las noticias que nos llegan pues han puesto en trance al mismo gobierno del presidente lazo carla por favor vale sí césar miguel bien es una pregunta interesante pero también es como la continuación de lo que venía contando nosotros tuvimos un entramos al 2019 con una reducción presupuestaria en las cárceles que fue una reducción como de 40 millones de dólares y después de esto entramos en una pandemia y el presupuesto desde el 2019 hasta el 2023 actualmente no ha hecho más que reducir esto ha permitido que haya en que no existan los suficientes guardias penitenciarios para controlar a los a los privados de libertad que no haya la suficiente inteligencia policial para detectar los problemas dentro de la cárcel que no haya bueno la el equipamiento tecnológico y entonces se ha tratado a la cárcel y perdón mi la dureza de mis palabras pero se ha tratado la cárcel como el basurero de la sociedad entonces la gente se deposita en la cárcel pero en la cárcel no importa si como es el basurero de la sociedad no es no importa si tienen derechos esas personas si están injustamente apresada apresadas si es prisión preventiva o si es una exageración su aprisionamiento no se las coloca ahí y empiezan a y son olvidadas son olvidadas como en la constitución del ecuador las personas privadas de la libertad son personas que están sujetas a protección especial del estado según la constitución pero no han sido tratadas así entonces claro en estas condiciones de deterioro institucional que desde mi punto de vista hay una responsabilidad directa del gobierno pues las presiones los reos han tomado la modalidad de autogobierno es decir en unas circunstancias como decía humberto hace un momento donde no se les puede garantizar cubiertos no se puede garantizar medicina un lugar donde dormir o las más mínimos derechos para mantenerse aseado y sano pues las familias tienen que empezar a proveer estas estos implementos y a estas estas esta condición de necesidad ha generado un sistema de extorsión dentro de las cárceles que es muy común en américa latina es muy común en el ecuador entonces las bandas lucran de extorsionar a la gente que está dentro para la satisfacción de sus necesidades entonces piden en ecuador hay un cálculo de que de que esto este sistema de extorsión de los otros presos genera millones de dólares anualmente es un negocio súper lucrativo lo he leído también en venezuela hay un caso que es súper interesante en venezuela de un señor que se llama franklin masacre que vivía de la extorsión de los presos pero además como no hay un sistema de control de las cárceles el vínculo entre la cárcel y la sociedad no se ha roto entonces imagínate tú que en ecuador cuando tú vas a un banco para evitar los robos pues los bancos tienen inhibidores de señal y tú no puedes hacer llamadas telefónicas dentro del banco pero en la cárcel sí y esto es muy grave porque no hay un vínculo cortado entre quien está preso y quien está afuera y esto genera esta relación bueno esto vinculado a otros intereses también relacionados con el microtráfico con el narcotráfico con otras formas de extorsión y otras formas de delito en definitiva el abandono de la cárcel es tan brutal es tan ha sido tan el tratamiento ha sido peyorativo del gobierno hacia las cárceles no se ha mirado la la importancia que tienen las cárceles para la seguridad y para la paz de las sociedades y ahora en ecuador estamos pagando las consecuencias casi es así es una ecuación casi lineal has explicado de una manera muy clara el problema y quizá ese es el patrón que se repite en toda américa latina hablaba carla álvarez desde quito en el caso venezolano humberto quisiera preguntar lo primero porque seguro impactó a muchos en efecto no hay cubiertos para comer en la cárcel en efecto no hay una cama para dormir en las cárceles venezolanas no 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 absolutamente el preso se arropa con el frío del barrote come con las manos come con las manos y la comida son necesidades en bolsas plásticas y la comida se la lleva la familia no no se la da el estado exactamente este venezuela tiene dos venezuela tiene tres sistemas no y este por lo menos este yo creo que una de las grandes fallas como decía un amigo mío que fue mi maestro de luego me grillo él decía que las cárceles son su personal y otras cosas más y esto precisamente viene porque cuando tú ingresas una persona en prisión usted tiene que clasificarlo por el tipo de delito grado de peligrosidad por la edad y por el sexo y así precisamente hacer esa distribución dentro de la cárcel para que no haya esa contaminación al ser humano como tal y este lamentablemente ese ese deterioro de poner una persona por un delito leve con un delito grave al residente con el primario el condenado con el imputado eso trae un deterioro en 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 nuestro país en y en latinoamérica lamentablemente que trae como consecuencia este resultado como lo ha dicho muy bien carla sí y este en la pregunta que tú me haces este este lamentablemente en venezuela se paga el ser pobre sabes el ser pobre porque tú no ves a los ricos en las cárceles nuestras comiendo con las manos y durmiendo en el piso y él como tú dices este la la lo más triste es que este incluso el propio estado aprueba lo que son los recursos para una alimentación debidamente balanceana para para el desayuno al marzo y cena y entonces tú ves que es el familiar que tiene que ir con dos horas a pura señora reventándose a llevar el sustento incluso el propio la propia agua potable fíjate humberto a beneficio del público que nos escucha en américa latina y aquí en florida en eeuu que no a lo mejor no conoce puntualmente el caso venezolano cuando carla álvarez nos da la explicación del deterioro carcelario en ecuador empieza por decirnos la reducción presupuestaria que empezó a verse con el desde el cambio de gobierno sobre todo en el gobierno de lazo que es al que le ha estallado esta crisis pero en venezuela hay hasta un ministerio penitenciario un ministerio para las cárceles que es ese ministerio humberto te hago la pregunta y veo que te sonríes porque claro sonrío porque tú sabes que en venezuela antes de que llegara este este régimen en nuestro país existía lo que es una dirección de prisiones y se encargaba de dos servicios la parte institucional y la parte no institucional la parte no institucional para las personas que estaban en en medidas de pre libertad medidas alternativas de cumplimiento de pena y las otras y el otro servicio era dándole a los que estaban dentro de la prisión eso era la dirección de prisiones y después la convirtieron este cuando entra este esta gente en entonces convierte en una dirección general de servicios penitenciarios después de la dirección general de servicios penitenciarios en 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 el 2011 este chávez que era un decreto donde crea el ministerio de asuntos penitenciarios hoy en día eso se ha convertido en toda una burocracia donde anteriormente como te dije dos servicios habían dos divisiones en una dirección ahora hay un ministerio con 13 direcciones generales con tres viceministerios y el preso no tiene comida en fin en fin Carla el número de las noticias que han llegado de Ecuador son escalofriantes sobre todo por el número de muertos en cada incidente que ha habido por qué tan alto cuál es la situación carcelaria allí por favor Carla mira esto es el resultado de un abandono institucional y estatal brutal esto en esto insisto a diferencia del caso venezolano en el Ecuador el desmontaje de la institución de las instituciones vinculadas con los derechos humanos y también con la población carcelaria nos han llevado a esta situación y te explico lo siguiente mira en américa latina han habido desde los años 90 que he estado revisando y que tengo información múltiples masacres carcelarias y pero ninguna ha tenido tanto ha sido tan recurrente y ha tenido tantos muertes como la como las masacres ecuatorianas es decir nosotros los ecuatorianos y ecuatorianas vivíamos en un país que considerábamos una isla de paz si estamos en un vecindario conflictivo me refiero a la región andina colombia produciendo tanto tanta cocaína el perú también y bolivia igual y estos países enfrentando guerrillas terrorismo bien y altos niveles de violencia pero el ecuador no y siempre tuvimos aunque es un poco idealizado tuvimos el imaginario de que el ecuador es una isla de paz bien sin embargo en los últimos años hemos tocado hemos rozado el infierno definitivamente y sobre y las cárceles es solamente una muestra de todas las otras cosas que ocurren entonces en las cárceles si nos concentramos en esto la mortalidad ha sido tan grande porque primero porque tenemos una complicidad del estado no un estado que corrupto que ha permitido que los guías penitenciarios que es una fuerza para controlar las las cárceles que los policías y que los militares permitan ingresar armamento pesado en las cárceles es decir que tú en haces una requisa en el en la cárcel y te encuentras con armamento de policial te encuentras también con armamento que es de de guerra típico para la guerra con municiones que son 7 62 que son municiones de combate de guerra pero nada están dentro de las cárceles en el ecuador porque por también también por la falta de estos dispositivos de los que te había hablado de los escáneres que detectan el el ingreso de metales pero mucho de esto ha sido ingresado mucho de este material gracias a la complicidad de las mismas fuerzas del orden entonces con estos instrumentos de la violencia la letalidad es mucho mayor y con la complicidad de las fuerzas del estado tú permites el ingreso de estos instrumentos tan letales y eso un fenómeno parecido es el de venezuela las armas entran porque hay aquí esencia no ibas a sumarle algo ya estamos sobre la hora carla y vas a agregar algo bueno yo lo único que quería aumentar es señalar la desidia estatal es decir que con toda esta complicidad del estado con todos estos instrumentos tan agresivos para cometer la violencia dentro de las cárceles el estado a veces no ha podido dar razón de cuántas personas han muerto ni siquiera los nombres de estas personas bien hay un abandono que es absolutamente doloroso sí humberto estamos ya en la hora te dejo la palabra para para concluir por favor bueno yo le diría a carla que este bueno que siga que siga luchando por esa por esa por ese por ese trabajo tan tan importante de lo que este no solamente visibilizar la situación que hay por lo menos en el ecuador pero yo te diría también carla dice césar miguel a la audiencia que en venezuela lo único que falta es que por lo menos este localicen dentro de una cárcel es un submarino porque este en las cárceles de no es de nuestro país este por lo menos si decomisan lanza 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 granada este rifles acá 47 los metralladores fales increíble y eso realmente eso no lo introduce una mujer o una familia a la cárcel eso eso lo introduce precisamente a quien no revisan en la cárcel que en este caso viene siendo como en venezuela está la custodia este por lo menos compartida en la seguridad externa hasta la guardia nacional y en la seguridad interna hasta el ministerio penitenciario y estos funcionarios son a los que no revisan en ingresan en las ambulancias ingresan en los en los en los en los vehículos que introducen las comidas se llevan las comidas de los presos entonces perdóname que te corte pero me parece que deberíamos hacer un anecdotario porque no he contado todo lo que hemos visto pero ya se nos acabó el tiempo y lo que la pregunta que queda realmente en el aire tanto para carla como para humberto es porque el estado como institución o individualmente se asocia con los presos y dónde está el lucro ya carla había dicho que es millonario el el lucro intercarcelario pero será para otra oportunidad muchísimas gracias a carla álvarez en ecuador y a nuestro muy buen amigo humberto prado director de la ong observatorio venezolano de prisiones en caracas gracias humberto gracias césar miguel gracias flora elicia y un abrazo carla un abrazo para todos y todas gracias por la invitación hasta luego hasta luego son las 10 y 22 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en conexión radio por éxito 107.1 fm una pausa y regresamos con césar miguel rondón en conexión radio estamos en conexión radio con césar miguel rondón temprano en la mañana cuando leíamos las noticias de eeuu la primera fue ésta un despacho de ap asociate press desde washington la leo de nuevo la corte suprema restableció una regulación destinada a frenar la proliferación de pistolas fantasma armas de fuego sin número de serie que han estado apareciendo en cantidades cada vez mayores en las escenas del crimen en todo el país ayer martes la corte votó 5 a 4 para suspender un fallo de un juez federal en texas que invalidó la regulación de la administración biden sobre kits de armas fantasma el presidente de la corte suprema john roberts y la jueza emmy coney barrett se unieron a los tres miembros liberales del tribunal para formar la mayoría el departamento de justicia ya le había informado a la corte que las agencias policiales locales incautaron más de 19 mil armas fantasma en escenas del crimen en el año 2021 un aumento de más de 10 veces en sólo cinco años vamos a ahondar en este tema vamos hasta la ciudad de atlanta donde en la línea telefónica está timothy leaton el profesor leaton es profesor en georgia state university en especializado en este tema de armas es profesor en la escuela de leyes timothy muy buenos días muchísimas gracias por atendernos encantado timothy en primer lugar que es una pistola fantasma una pistola fantasma una arma fantasma es una arma que se vende en quebrado en componentes en la persona que lo compra recibe componentes de un arma y lo puede componer en su propia casa y tiene significada significado porque normalmente cuando uno vende un arma hay dos leyes importantes uno uno no puede vender un arma sin tener una licencia de venderlo y si lo va a vender a alguien que no tiene la misma licencia tiene que hacer un una verificación de antecedentes antes de transferir el arma y segundo cada arma tiene tiene que tener un número de serie en la parte central que se llama el recibir o y ese recibe tiene que llevar el número de serio para si hay un crimen y aparece este pistola o ese arma de fuego se puede determinar de dónde viene los armas fantasmas por estar vendido en componentes no son legalmente armas y por eso no se necesita licencia para venderlo ni se necesita verificación de antecedentes ni se necesita ponerlo un número de serie y el pleito en las cortes es sobre el atento del atf es decir la agencia federal de imponer una nueva regla sobre esos armas fantasmas para tratarlos como armas de fuego completos a ver el juez de texas que había dicho cuál era la sentencia que él dio que fue revertida por la corte suprema ayer bueno un grupo de personas que venden y compran esas armas fantasmas pusieron una demanda en la corte de texas federal diciendo de que el gobierno federal quiere cambiar la ley a nivel de la administración no por el congreso para decir que un arma de fantasma se debe considerar como un arma y se debe llevar un número de serie y se debe vender sin una verificación de antecedentes y ellos dijeron que la ley no permite ese cambio de definición afuera de un acto de congreso y el juez en texas dijo que eso fue correcto y por eso él canceló la ley pero en vez de imponer esa cancelación inmediatamente había una un periodo una suspensión de su orden por varios días y eso subió hasta la corte suprema justicia la corte suprema justicia dijo que esa cancelación de la nueva ley de la administración es suspendido hasta que se clarifique todo el caso por por medio de las cortes de apelación es decir lo de ayer no es sentencia definitiva definitivamente no es solamente una suspensión de la cancelación de la ley y es decir que todavía hay una apelación en el quinto circuito de las cortes de apelación federales para determinar si van a afirmar la cancelación de esa ley a nivel del corte distrito federal en texas y eso también puede subir otra vez a la corte suprema justicia entonces es decir esta cuestión está totalmente abierta pero por mientras la ley está en efectivo hasta que se clarifique un detalle a considerar es que tanto la jueza amy conny barrett como el presidente de la corte john roberts que son muy conservadores se aliaron a los tres votos liberales para que el dictamen fuera cinco a cuatro qué opinión te merece eso timothy es muy difícil de interpretar qué tipo de señal están mandando por un lado puede ser que estos dos jueces john roberts y amy conny barrett simplemente quiere tener más deliberación de hacer el proceso un poco más despacio y también de combatir la percepción de que hay una revolución y una prisa en la corte suprema justicia pero a fin de cuentas puede ser que son al lado de la minoría en términos de derechos de armas pero por otro lado podría ser un señal premio preliminar de que hay una división que está creciendo dentro de la corte suprema justicia sobre los detalles del derecho de cortar y comprar armas que salieron de del caso blue en del verano pasado que amplió radicalmente la segunda enmienda timothy muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy siempre un placer el profesor timothy linton es profesor en la escuela de leyes de la universidad estatal de georgia nos habló desde la ciudad de atlanta son las 10 y 32 minutos de la mañana si te gusta la carne en vara pues la recomendación es nando grill nando grill la mejor carne en vara en el sur de la florida la carne en vara es un tipo rupestre de hacer la cocinar la carne y es una tradición que se remonta al siglo 18 en los llanos colombo venezolanos tanto en colombia como en venezuela la carne en vara es una tradición los llanos son muy son idénticos de hecho el joropo suena allá y suena aquí y digo allá y aquí en aquel lado de la frontera y en el otro lado de la frontera aquí en miami no en ando grill si aquí en miami en ando grill y hablando del joropo viernes sábados y domingos allí hay joropo llanero arpa 4 y maracas más la deliciosa carne en vara que la acompañan con unos contornos maravillosos exquisitos tienen tres sedes en doral wichester y en homestead car nando grill donde el sabor del llano se siente entramos a leer esta esta mañana las noticias de venezuela en primer lugar tomamos esta que habíamos leído de joshua goodman de ap aquí en miami luis carlos de león exdirector de finanzas de la electricidad de caracas transfirió 18 millones de dólares para reducir su condena en eeuu después de que lo declararon culpable de lavado de dinero en pedevesa de león llegó a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía de houston y los documentos tienen fecha del 7 de agosto es decir del lunes quién es luis carlos de león vamos a conversar con valentina lares valentina es la jefa de redacción de armando y valentina muy buenos días gracias por atendernos buenos días césar miguel quién es este señor luis carlos de león es un personaje que formaba parte del anillo o del grupo que se llamaba o se hacía llamar el grupo administrativo el management team de nervis villalobos quien era como sabemos viceministro de energía eléctrica en tiempos de rafael ramírez cuando rafael ramírez era pues el presidente de pedevesa y ministro de energía y petróleo conformó un grupo de funcionarios que estaban en la electricidad de caracas en corpuelet también en pedevesa en una especie de anillo que empezó a garantizar contratos a diversas empresas a cambio pues de recibir sobornos no de recibir coimas pues como para garantizarle a estas empresas que bueno que iban a estar en como en el top de las opciones para recibir los contratos de pedevesa que bueno como sabemos pues suelen ser muy jugosos y millonarios a la naturaleza del negocio ahora cuando eh guzman dice que transfirió dieciocho millones de dólares de que estamos hablando dieciocho millones de su patrimonio se los dio aquí en valentina bueno es eh es tremenda la no sólo la cifra sino porque no sólo por la cifra en sí mismo sino porque es una ratificación de culpabilidad obviamente un funcionario venezolano eh prácticamente de ningún rango eh logra amasar con toda la vida de trabajo un monto como ese eh pero por otro lado no me extraña la cifra porque él eh ha tenido no sólo que tienen o se le han detectado muchas cuentas afuera sobre todo en suiza sino que incluso en grupo con otros otros miembros de ese grupo de ese anillo que te comentaba antes sí él logró amasar una una fortuna junto con ellos no una cuenta conjunta de más de doscientos setenta millones de dólares solo en el banco crédit suiz por nombrarte apenas uno de los que hemos investigado en armando punto info entonces como ves tiene tiene como esa doble esa doble cara esa ese pago ¿no? es una ratificación de la culpa y también un un ejemplo de la dimensión eh del robo y y y y de lo que bueno de lo que lograron amasar a través de estas de estas coimas y y luego lo lavaron en el exterior obviamente sí la 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 explicación que das es 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 correcta es decir es eh eso es evidencia que de la 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 catadura la acalaña del 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 delito y y su culpabilidad ahora cómo queda este señor de león después de esa transferencia wire como es el verbo en inglés que que utiliza uno de dieciocho millones de dólares cuál es su estado ahora sí eh lo que sabemos hasta ahora es que luis carlos de león ha estado colaborando con la justicia estadounidense él es eh ciudadano americano también tiene doble nacionalidad eh han dicho o o o o nos ha llegado pues datos de que está colaborando bien es decir está dando mucha información sobre estos manejos y estos anillos de corrupción que funcionaban desde PDVSA y y se ha convertido pues en una especie de informante de de mucho calado y bueno pues a cambio de esa de esa de ese intercambio de información pues recibe eh como alicientes no a lo que podría ser una condena entonces este se habla de una condena leve o de una sentencia leve de un año nada más de 12 meses sin embargo no sabemos el estado actual ahorita de eso no si si lo está cumpliendo si ya lo terminó o si lo va a empezar a cumplir pero en todo caso está colaborando con la justicia estadounidense en esa colaboración va esa transferencia también y y bueno es evidentemente es alguien que está buscando por todos los medios eh zafarse del del camino del camino penal pero transitándolo como como por el lado más complejo no o sea se declara culpable sabe que va a pasar un momento o o años difíciles pero probablemente eh esto acorte esa digamos ese periodo y y salga relativamente airoso en poco tiempo una última pregunta valentina todo esto ocurrió el grueso de esto ocurrió cuando eh Rafael Ramírez era el presidente de PDVSA y el ministro del del petróleo cómo es que estos casos no no suben más arriba cómo es que él permanece por lo visto intacto hasta ahora eh sí efectivamente por ejemplo toda la red en donde participó Luis Carlos de León Nervis Villalobos eh Roberto Rincón con Abraham Sierra otros que que están pues en el mismo caso funcionó empezó a funcionar desde el año dos mil cuatro eh aproximadamente hasta el dos mil quince cuando ya pues eh Rafael Ramírez ya tiene un par de de años fuera del cargo etcétera ¿no? eh creemos o lo que hemos investigado hasta ahora es que eh ha habido una habilidad muy grande por parte eh de Ramírez presidio personalmente eh y también de Villalobos en su momento de crear eh pues redes de empresas eh de testaferros de prestanombres eh con los que se ha ido camuflando eh decenas de rutas de dinero decenas entonces construir un caso es sumamente complicado porque hay que no solo hay que seguir la ruta del dinero sino que hay se crearon muchas justificaciones para eso ¿no? contratos falsos eh facturas falsas entonces eh probar todo eso es sumamente complejo y y bueno la la justicia estadounidense se ha aplicado en 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 por lo menos veinticinco casos importantes para Venezuela. Valentina muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, saludos. Saludos. Valentina Lares es la jefa de redacción de Armando.info. Diez y cuarenta y dos minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos ciento siete punto uno FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos ciento siete punto uno FM. El ganador se lo llevará todo cuando corone en el mundial de Australia y Nueva Zelanda. Estoy hablando por supuesto del campeonato mundial de fútbol femenino y nuestro operador Daniel Patiño está celebrando desde ya el pase de Colombia. Colombia avanza a los cuartos de final y que le espera ahora Colombia. Colombia es el único país que queda de nuestro continente. Brasil eliminado y Estados Unidos también eliminado. En la línea telefónica está la periodista deportiva especializadísima, especializadísima en fútbol, Yubeli Achurri. Hola, Yubeli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Feliz día para ti. Y bueno, aquí estamos siguiendo de muy de cerca el mundial femenino. Bueno, un mundial que efectivamente no tiene el nivel mediático, por supuesto, que el mundial masculino cuando se realiza. Pero hoy hay fiesta en Colombia. Qué bueno por tu operador, porque es un país que vive muy de cerca el fútbol. Evidentemente, cuando hablamos de fútbol masculino, pero han disfrutado muchísimo que estas muchachas están siendo no solamente las representantes de Colombia, sino también las representantes de nuestro continente, porque es el único país, como tú mismo reseñabas al inicio, que queda representándonos con mucha pasión, con mucha entrega, con muy buen fútbol. Tengo que acotarlo también. Y creo que puede ser una sorpresa más para el fútbol femenino, porque ese encuentro con Inglaterra en cuartos al final, sin duda alguna, va a ser un gran partido este sábado. ¿Cuáles son las opciones de Colombia? Va el sábado contra Inglaterra. ¿Y de ganar? Va el sábado contra Inglaterra, porque está de un lado del cuadro. Y de ganar, tiene que esperar, por supuesto, el ganador de la otra llave, que está con Australia y Francia, que es la otra llave como tal. Evidentemente, también súper complicado. Pero dentro de todo, lo más difícil, por lo menos de lo que yo he visto hasta ahorita de este Mundial, es el encuentro contra Inglaterra. Ya después, por supuesto, le quedará ver el ganador de esta otra llave para poder pasar a semifinales. Colombia tiene un muy buen equipo, aparte que evidentemente termina siendo para muchas sorpresas, también para la propia selección como tal, para el director técnico Nelson Abadia, que ha hecho un gran trabajo con las muchachas. Y ahorita, por supuesto, ya en estas instancias viene muchísimo trabajo de claridad, muchísimo trabajo de poder saber en el momento en el que están, porque está haciendo historia Colombia en este Mundial Femenino, y que tiene en sus manos poder sacar a un gran equipo con muchísima trayectoria también en el fútbol femenino, como es Inglaterra. Ha sido el Mundial más parejo, César. Sí. Entonces, es como que el Mundial que puede ser realmente sorpresivo, tener a un campeón inédito que no haya ganado nunca antes. Ya tú mencionabas también cómo salieron selecciones que eran favoritas desde el principio, como los Estados Unidos, Brasil, la propia Argentina, que hoy están fuera de este Mundial. Sí. Y en lo que queda, ¿cuál es la gran favorita? Mira, de lo que queda, te repito, hay mucha paridad en este Mundial. No hay como que uno diga, no, el fútbol, por ejemplo, de Colombia es extraordinario, pero no podemos dejar a un lado, por ejemplo, lo que viene haciendo Japón, España siempre que tiene algo bajo la manga, porque lo parejo que ha sido es que ha sido también muy sorpresivo para muchos la actuación de muchas de las jugadoras de cada uno de los equipos. Yo creo que va a ser realmente sorpresivo, me encantaría ver por primera vez un país que no haya celebrado Mundiales, que no haya ganado, que no haya levantado la Copa. Eso también como para abrirse más oportunidades a un fútbol que, aunque no queramos, sigue estando rezagado en muchas partes del mundo. No se le da la prioridad, no se le da a veces las mismas ventajas que al fútbol masculino. No quiero entrar, por supuesto, en esta disputa de hombres y mujeres, pero es una realidad que está sobre la mesa en los beneficios que reciben, en los pagos que reciben. De por sí, hace poquito leía una nota en el diario Semana, hablando de los premios que van a estar recibiendo, por ejemplo, las jugadoras de Colombia por haber ya avanzado aquí a esta instancia. Y la prensa colombiana está repleta, repleta de información. Y la de Inglaterra no te quiero ni contar. O sea, están como asustados en Inglaterra, como que, bueno, ¿de dónde salió esta gente? Muy bien. Yubeli, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, gracias a ti, César. Como siempre, súper complacida de acompañarlos cuando se pueda. Un abrazo. Y bueno, desde mañana empiezan los cuartos de final. Y bueno, esperemos que esta copa se quede de este lado, porque Colombia es nuestra única esperanza. Bueno, Colombia es la esperanza. Yubeli Achuri, periodista deportiva, ya la escucharon, especializada en fútbol. Por cierto, a raíz de Donald Trump, es noticia. Y cuando se enteró de la pérdida de la selección de Estados Unidos, le echó la culpa a Biden. Sí, dijo, es que este país se está yendo por la debacle, algo así, porque es parte de la debacle de Biden a propósito de la derrota del fútbol femenino. Diez y cincuenta y dos minutos. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, Flor Alicia, ¿qué tenemos? Bueno, César Miguel, la guerra del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que tiene vigente un cese al fuego con el gobierno colombiano, aseguró hoy que el supuesto plan para atentar contra el fiscal general Francisco Barbosa no es cierto y que con esa información lo que se busca es sabotear los diálogos de la paz. La fiscalía colombiana ha denunciado ayer que el ELN está capacitando a sus integrantes para producir un atentado con francotiradores contra Barbosa. Utilizando para argumentar esta idea tres fuentes de información, una de ellas suministrada por la inteligencia militar de las fuerzas militares, otra que llegó a través del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía, y otra suministrada a un funcionario de policía judicial. En esas tres vías de información señalaron que se realizaría un atentado terrorista contra el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa Delgado. Por lo pronto, el ELN lo niega, pero ahí está la información. En todo caso, cuán alta es la credibilidad del ELN, cuán confiables son, porque al gobierno y al pueblo colombiano los han tenido prácticamente en trance. Así es. Gracias, Flora Alicia. Hoy, 9 de agosto, es el Día de los Amantes de los Libros. Así que, de alguna manera, es mi día. Es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y es el Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia. Y es el Día Mundial de la Caligrafía. Ahí sí no estoy incluido, porque ni yo mismo me entiendo cuando escribo. En fin. 10 y 54 minutos. En Conexión Radio es una producción de Flora Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.